Tengo que probar esta guitarra para el concierto de Ana de la semana que viene Voy a acostumbrarme un poquito, muy linda guitarra, gracias Mario Y nada, ya me da un poquito, después voy a cambiar las cuerdas, ya me da un poquito No más como experimento a ver cuánto en la grabación, después con toda la pichicata que uno le pone Estoy pasando por el Genix Stomp acá Y saqué el chorus porque con esto no funciona, el ritmo Pero bueno, a ver qué onda Ahora voy a pasar a audio de línea, que está acá siendo capturado felizmente Así que se lo escuchan mejor Me refiero el drop D, porque no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.